Cuando preguntan qué iPhone comprar es un cuestionamiento complicado, ya que dependiendo de lo que cada persona necesite, le podría venir mejor un modelo u otro. Pero eso no implica que no se pueda saber cuáles modelos dejaron de valer la pena hace mucho tiempo. Así que hoy veremos el peor iPhone que puedes comprar en 2023. De seguro pensaste que hablaríamos del iPhone X, que a día de hoy parece más un pisapapeles que otra cosa, pero analizaremos un dispositivo que muchos se plantean comprar, y ese es el iPhone 11. Pero para determinar su situación actual de manera objetiva, veamos primero sus especificaciones. Iniciamos con la pantalla que es una IPS LCD de 6.1 pulgadas de 1792 x 828 píxeles, con un brillo máximo de 625 nits, tiene 4 GB de RAM y una disposición de almacenamiento de 64, 128 o 256 GB. En cuanto respecta a las cámaras, posee una principal de 12 megapíxeles, una gran angular de 12 megapíxeles, y en cuanto respecta a grabación de video, tiene las opciones de 4K a 60 FPS y 1080p HD a 60 FPS. La batería es de 3.110 mAh y tiene una carga rápida de 18W, pero no incluye el cargador en la caja. El procesador es un A13 Bionic, el cual es el que permite que todo esté optimizado y seguro, teniendo apps de manera decente, pero no hay comparación a los modelos actuales. Pero ahora hay que ver un punto muy importante, su precio, el cual varía dependiendo de la versión que tú eligas adquirir, pero está desde los 300 a 550 dólares. Analizando todo lo anterior, es un celular útil que se puede usar para cosas básicas y de rendimiento intermedio. No es tan mala compra, pero no vale la pena invertir tu dinero en un iPhone 11, incluso en un iPhone 11 Pro. Si buscas un iPhone, empieza a considerar a partir del 12, ya que a partir de este dispositivo, no hay ni una mala opción de compra. Y ahora si estás dispuesto a comprar fuera de la marca, hay mejores opciones por el mismo precio, como un Poco X5 Pro, un Realme 10 Pro y muchas otras buenas opciones que puedes encontrar en nuestro canal. Insistimos que sin importar lo que elijas, no estarías malgastando tu dinero, pero si vas a realizar una compra, revisa que el dispositivo sea de cura a ti en todos los sentidos, para que así le puedas sacar el máximo provecho a este mismo. Si te ha gustado este video, darle al like y suscríbete. Recuerda que subimos contenido constantemente al canal sobre tecnología. Por hoy les ha hablado Deino y esto ha sido Aymanzana.